Si, si Ahora Desde San Juan de Aragón El grupo Bien, bien, bien Así que Como Como dice que dice Si hoy la vida me ha dado otro dolor Si yo te amaba con todo el corazón Me voy llorando, añorando el amor El que a mi vida llenaba de pasión Porque en mi vida, mi Dios, dime por qué Tú ya la alejas y era mi querer Me voy llorando, añorando el amor El que un día contigo floreció Ismael Mercado Bien, bien, bien Y Andrés Contreras Qué combinación Eso Eso, eso, eso Eso Si hoy te encuentras llorando corazón Triste Triste Hoy la vida te paga con traición Piensa en lo bello que un día existió Olvida pronto y busca el amor Sentimiento y sabor Si hoy te encuentras llorando corazón Si hoy te encuentras llorando corazón Triste hoy la vida te paga con traición Piensa en lo bello que un día existió Olvida pronto y busca el amor Sentimiento y sabor Sentimiento y sabor Sentimiento y sabor Bien, bien Bien Porque mi vida, mi Dios, dime por qué Tuya la aleja si era mi querer Me voy llorando, añorando el amor El que un día contigo floreció Y un saludo especial Para los perros del mal Vaya omega Sabroso Si hoy te encuentras llorando corazón Triste hoy la vida te paga con traición Piensa en lo bello que un día existió Olvida pronto y busca el amor Si hoy te encuentras llorando corazón Triste hoy la vida te paga con traición Piensa en lo bello que un día existió Olvida pronto y busca el amor Si hoy te encuentras llorando corazón Si hoy te encuentras llorando corazón Piensa en lo bello que un día existió Piensa en lo bello que un día existió Olvida pronto y busca el amor Si hoy te encuentras llorando corazón Piensa en lo bello que un día existió Música Piensa en lo bello que un día existió